Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel de Paranegocios desde casa. Estamos conversando cómo crear productos de información valiosos para venderlos por internet. Hoy vamos a hablar sobre los estados mentales y vamos a comenzar con el estado mental número uno. Los seres humanos somos irracionales. Los seres humanos somos irracionales. Ahora, nosotros los humanos nos gusta pensar que estamos muy racionales. De hecho, tenemos un montón de mecanismos en nuestra cabeza que nos permiten racionalizar cualquier cosa que hacemos y hacer que tenga sentido, ¿verdad? Así que tenemos este mecanismo que nos permite explicar todo y hacer que tenga sentido para nosotros de una manera determinada. Los humanos somos irracionales. Esencialmente, cada pensamiento que tenemos, todos los sentimientos que tenemos y cada acción que tomamos tiene algún motivo irracional por debajo de ella. Cuanto más pronto usted pueda despertar a la realidad acerca de usted mismo, cuanto antes podrá usted despertar a la realidad de los demás. Sin embargo, también tenemos un mecanismo que nos permite ver la verdad sobre otros seres humanos en nosotros mismos. Muy bien, ¿qué es lo primero que las personas hacen cuando escuchan algo como, los seres humanos son irracionales? Todos empezamos a decir, sí, lo son. Eso tiene sentido. Y luego, cuando tienes que explicarte esto, ¿cómo reaccionas? Muy bien. Entonces, lo que hacemos es proyectarnos en los demás. Buscamos en otras personas comportamientos y actitudes que están en nosotros mismos. Ahora que ya estás consciente de que tú estás haciendo lo mismo, ya sabes lo que debes hacer, ¿verdad? Cuando decimos, sí, esas otras personas realmente no lo entienden. Ok, siempre son nosotros, nunca nosotros. Todavía lo hacemos y lo seguimos haciendo, incluso después de que se nos dice al respecto. Incluso después de que se nos dice acerca de nuestros prejuicios. Todavía nos mantenemos. Al final acabamos creando mecanismos más sofisticados para su racionalización. Así que los humanos somos irracionales. Estamos impulsados por nuestras pasiones. Estamos básicamente mecanizados como en todo lo que significa pensar, sentir y hacer. Este es un trago amargo que la mayoría de la gente no puede tragar. Pero de nuevo, cuanto más puede verse como maquinal e irracional es mejor. Entienda que todo lo que usted está pensando, sintiendo y haciendo es impulsado por estos irracionales deseos. ¿Qué fantasías usted tiene? Si aplicamos este concepto como un estado mental establecido, se puede ver más en las otras personas. Si desea ir más profundo con este estado mental, lee el artículo completo en la página de empresas desde su casa Blogspot. Estado mental número 2. Su producto es un obstáculo que detiene a su cliente. Entre otras cosas, es donde están sus clientes ahora y quieren llegar a un lugar especial en su vida. Quieren obtener un resultado, ellos quieren obtener un beneficio. Usted podría decir, tengo la idea o el producto perfecto para eso. Compra mi producto informativo por solo 997 dólares y obtendrá el resultado que desea. Su potencial cliente está pensando con el servir racional. Su potencial cliente se dice a él mismo. Esto está entre mí y el resultado que quiero. Es el obstáculo que tiene que desplazarse, es la molestia, es lo que me cuesta dinero. Bueno, su producto no es un milagro, su producto es un obstáculo. Cuando se inicia a partir de allí, todo se hace mucho más fácil para usted. Hablar de eso, venderlo, presentarlo de una manera que su cliente potencial lo encuentre aceptable. Por ahora, usted ya lo consiguió. Esta regla es la que más me gusta. En una conferencia de Gurus Masterclass en Manchester, M.Peghan, el conferencista, explicó lo siguiente. Cuando enseño, cuando hablo en programas y cuando estoy fuera de las conferencias, siempre tengo gente que viene a mí en los descansos y dicen, Oh, te he estado buscando toda mi vida. Usted entiende de marketing. He estado estudiando los secretos de nutrición para alimentar alpacas sanas durante 47 años y sé todo acerca de cómo criar alpacas vibrantes, pero simplemente no me gusta trabajar el marketing y te necesito para hacerlo. ¿Te estás dando cuenta? ¿Estás siguiendo la historia? Los expertos son gente que realmente saben mucho sobre un tema. No sé por qué, pero el sistema humano, la mente del ser humano, la psicología humana, una vez que aprendemos un montón de cosas y realmente conseguimos dominar nuestro tema, que comúnmente no todo el mundo conoce y domina, entonces los expertos empiezan a tomar una respiración profunda. Ponen la nariz un poco más arriba en el aire, miran hacia abajo a todas las personas regulares pensando, Oh, esas pobres almas. Ellos simplemente no lo consiguieron. Y yo lo conseguí. Y ahora que soy más inteligente que ellos, ellos deberían caminar hasta mi puerta. Deben darme dinero por lo que yo sé. Y de hecho, soy tan inteligente, yo sé mucho más que ellos, estoy mucho mejor que ellos y solo hasta ahora me estoy dando cuenta. No, ni siquiera les voy a decir, ni siquiera voy a decirles nada acerca de lo que sé hasta que me den dinero primero. Sí, esa es la forma en la que debe ser. Algo pasa cuando nos convertimos en expertos en los temas. Es muy raro. Nos creemos que podemos elevarnos por encima de todos los demás y en nuestra mente pensamos que somos mejores. No creemos que debemos compartir lo que sabemos a menos que alguien nos dé el dinero primero. Y miramos a los vendedores y comerciantes como ciudadanos de segunda clase. Yo nunca voy a quedar tan bajo como para ser un vendedor. Yo, un vendedor, eso es trabajo de otra persona. Es un poco irónico que la gente que tiene más dinero vendiendo productos de información realmente se enfocaron por convertirse en grandes vendedores y comercializadores. Y sí, por lo general venden una gran información, pero convertidos en vendedores, no en expertos. Eso es lo que hacen. Ahora, ¿lo que es un vendedor? ¿Qué es un vendedor? Bueno, hay un montón de connotaciones. Una definición de vendedor describe a un vendedor como alguien que manipula a otras personas. Mucha gente piensa en el marketing como una oscura arte donde se utilizan imágenes subliminales en la gente para que hagan cosas que no están alineadas en su propio interés. Bueno, creo que se puede ser un vendedor ético. Un vendedor ético. De hecho, creo que si realmente puedes aprender a ser un vendedor profesional, usted puede traer ética a su profesión. De hecho, puede que por fuerza te conviertas en una persona más ética. Se puede aumentar la ética profesional porque las ventas y el marketing profesional, desde mi punto de vista, se trata de realmente entender las necesidades de la otra persona. Realmente llegar donde ellos están saliendo, realmente meterse dentro de sus cabezas, comprender cómo comunicarse y solo ofrecer soluciones que estén en su mejor interés. Así que cuando usted se convierte en un vendedor profesional y un marketer profesional, usted se convierte en un profesional oyente. Te conviertes en un practicante de la empatía profesional y la compasión se convierte en su profesión. Y luego, cuando empiezas a crear productos de información que realmente satisfaga las necesidades de otras personas y se lo comunicas a ellos, ¡Hey! ¿Yo estoy a donde tú quieres estar? Y se lo comunicas usando la compasión y la comprensión de su situación y su problema, ahí es cuando todo funciona. Si usted ha tenido alguna vez alguna de esas formas de pensar de los expertos hasta ahora y se ha comunicado con ellos como un experto de esta manera. Yo soy más inteligente que tú. Usted debe caminar a mi puerta y darme dinero y luego le voy a mostrar algo de mi sabiduría. Tengo derecho a ser pagado por lo que he creado. Deja ir toda esa basura. Enfréntate a la mentalidad de que solo vas a ser pagado por el valor que se crea desde la perspectiva de la otra persona y cuando ellos definen el valor, a continuación ellos pagan y todo empieza a tener sentido. Mentalidad número 4. Se trata de una ecuación. Valor del producto es igual al resultado final creíble. Voy a explicar lo que significa en un segundo, pero el valor del producto es igual al resultado final creíble. En este caso estoy hablando de un cliente que en realidad no te conoce bien y que está tratando de hacer la compra. Este potencial cliente quiere saber por qué debo darle el dinero por este producto. Yo tengo que saber qué valor tiene esto para mí. Usted está pidiendo $2,700 dólares por este paquete de cosas. ¿Por qué debo darle todo ese dinero? ¿Podría conseguir un coche? ¿Podría hacer muchas cosas con $2,700 dólares? ¿Podría ir de vacaciones? Resultado creíble es donde está todo. El resultado que va a conseguir no es lo que van a aprender o la gran información o lo bonito que es. Aunque esos son componentes, pero lo que importa es cuál es el resultado que voy a obtener. ¿Cuál es el resultado al final del día? Valor del producto es igual resultado creíble. Resultado creíble. Así que, ¿qué es el resultado que puede su producto entregar a su cliente que sea creíble para que lo pueda comprar? Mentalidad número 5. Un producto, un concepto o un buen nombre es un producto o concepto valioso. En este blog vamos a hablar de nombres, vamos a hablar de sobre la creación de conceptos, pequeñas unidades autónomas de conocimiento que incluyen teoría, práctica, la comprensión y la acción. También vamos a hablar sobre la creación de productos mediante la combinación de un montón de estos diversos conceptos. Cuando usted estampa un gran nombre en el producto, realmente llevará el producto al siguiente nivel. Hay un montón de oportunidades allí. Así que hay cinco modos de pensar y esos son conceptuales y teóricos. Toma acción ahora, solo dibuja algunos círculos y empieza a operar desde adentro. Recuerda, los deseos irracionales, el obstáculo, vendedor ético, no un experto, el resultado creíble es igual al valor del producto y cuando usted estampa un gran nombre, usted estampa un gran nombre en un producto, realmente llevará el producto al siguiente nivel. Muchas gracias, te veo en el siguiente video. ¡Gracias!